¿Qué es la conferencia de la red latinoamericana y caribeña de investigaciones y servicios? Se celebra aquí en Costa Rica su sexta versión y estamos encantados de estar aquí en un país modelo donde las exportaciones de servicios es tremendamente importante. De hecho, Costa Rica es el tercer exportador de servicios de América Latina después de Brasil y Argentina. Y en esta conferencia se habla del tema de posibles impactos de la automatización sobre las exportaciones de servicios y además se habla de la importancia de las políticas públicas y privadas y las estrategias necesarias para preparar ese sector hacia los cambios hacia el futuro, principalmente con respecto a los impactos de la automatización. Esos temas se abordan el día de hoy y el día de mañana en esta conferencia donde están presentes más de 12 países que abordan esos temas. Redlass es uno de los pocos espacios, sino el espacio más importante en nuestra región para discutir sobre los temas de comercio de servicios, algo que es para América Latina fundamental en esta etapa de nuestro desarrollo. Los servicios son componentes cada vez más importantes de la estrategia comercial de los países y por lo tanto, entenderlos mejor, conocer sus tendencias, conocer los hechos relevantes, analizarlos y poder a partir de ahí derivar enseñanzas que nos permitan hacer política pública en los diferentes países es fundamental. Gracias.